Hola, sean bienvenidos a otro video del canal, yo soy Crisis y hoy toca hablar de Ibrea, Dragon Ball y la Nación. A ver, hoy nos levantamos con una sorpresa y es que este tomo de Dragon Ball Full Color, Saga Saiyan, se está vendiendo comercializando en los puestos de diarios y a un precio emisorio de 500 pesos. A ver, ¿qué pasó? Como sabrán, Ibrea está publicando lo que es la edición Dragon Ball a color, Full Color. Dragon Ball, obviamente está empezando o empezó a publicar con la saga Origen, que es el principio, obviamente, y esta edición se separa por Saga, la saga de Piccolo, de Osaian, de Boo, de Freezer, de Cell, bueno, las sagas que todos conocemos. Y hasta el día de hoy Ibrea solamente sacó el primer tomo de la saga Origen. Y la verdad es que hoy nos levantamos con la noticia, como dije al principio, de que este tomito que pueden ver acá estaba en los puestos de diarios. Al parecer Ibrea se asoció con la nación, o ahí algo pasó, y ellos están sacando la saga de Saiyan, de los Saiyan. De esa saga, en adelante van a sacar todas las sagas, digamos, bajo el sello Ponele, no sé cómo ponerlo en otras palabras, la nación. Pero los tomos son de Ibrea, como pueden ver ahí tiene el logo de Ibrea, es un tomo hecho por Ibrea, pero está, digamos, asociado con la nación. Y eso hizo de que, bueno, los primeros tomos, como pueden ver acá, van a salir 500 pesos, solamente hasta el segundo, el tercer tomo, como mucho, va a salir ese precio, pero luego se van a regularizar y van a salir lo que tienen que salir. Y va a salir quincenalmente. Va a salir en simultáneo con la saga Origen, o sea que vamos a tener muchos tomos para comprar. Es algo bastante raro y loco, inclusive podría decir que hasta preocupante, cierto punto, de que Ibrea se haya asociado con la nación para sacar esto. Bueno, quiero contarles de que se va a estar publicando la saga Saiyan en adelante, o sea que la nación, bajo el sello de la nación, va a ser publicado hasta el final, hasta la saga de Buu. Y luego lo va a estar reeditando Ibrea, pero con una pequeña diferencia, y es que supuestamente esta edición tiene unas hojas más finas, supuestamente. Igual ahora lo vamos a salir y vamos a chequear la calidad. Pero básicamente es el mismo formato, no tiene ninguna diferencia, lo único es que este tomo tiene un poquito las hojas más finas, nada más. Pero bueno, vuelvo a repetir, estos primeros tomos van a salir 500 pesos y va a ser quincenal. Y van a publicar hasta el final, hasta la saga de Buu. Después, Ibrea va a publicar la saga Origen y la saga de Epicuro, en simultáneo con la saga Saiyan. Y supuestamente lo que dijo Ibrea en su post es que cuando termine la saga de Buu, ellos van a estar finalizando la saga de Epicuro. Así que la reedición, digamos, con las hojas como son en el primer tomo, va a estar casi a lo inmediato. Algo que me olvidé de mencionar, pero no está de más que lo diga, es que no van a reeditar los tomos de Origen y de Epicuro bajo el sello de la nación. Eso se ocupa Ibrea exclusivamente y Ibrea, bajo el sello de la nación, va a estar publicando la saga Saiyan hasta el final de Buu. Simplemente eso. Pero bueno, yo qué sé, 500 pesos es un regalo y yo por ahora voy a comprar la edición de la nación. Así que bueno, vamos a abrirlo, no voy a tardar más en esto porque tengo ganas de abrirlo y ver qué tal está la edición. Así que bien, como dije, la verdad que esto me tomó sorpresivamente, no pensé jamás que iba a pasar esto. Esto en realidad es común, o yo lo he visto con los cómics, pero en un manga la verdad que es la primera vez y me sorprende. Por un lado está bueno que esto sea quincenal y a este precio, pero después cuando el precio se regularice, comprar quincenalmente un tomo Dragon Ball full color y va a ser complicado. Además, si querés seguir las dos, digamos, la saga de origen y esta, es una monedita importante, ¿no? Bueno, acá pueden ver el tomito, a ver si lo están viendo ahí. Ahí va. Uff, tiene un olor tremendo esto, ¿no? Ahí va, podemos ver a Radix y acá pueden ver el lomo, que bueno, es diferente porque cada saga tiene un color de lomo diferente, como pueden ver. Acá solamente voy a mostrar acá en la cámara principal porque se ve mucho mejor. A ver si se ve ahí. Bueno, a ver, a priori les puedo decir que pesan casi lo mismo, podría decir que el tomo de origen pesa un poquitito más, pero a peñitas es un... Sí, un poquito más pesa el saga de orígenes. Y ahora vamos a ver la calidad de la hoja. Y... A ver... Sí, se siente que es pero esa peñita ínfima, no es algo que moleste. Después el tomo, verdaderamente... Está genial, no tiene nada diferente a lo que podría ser el tomo de origen. Es exactamente lo mismo, la calidad de impresión, del coloreado, el tomo en sí también. Inclusive podría decirse que es un poco más maleable el de... El de la saga Saiyan, pero no voy a hacer el corazón ni en pedo, pero... Yo qué sé, estoy... La verdad que estoy contento con esto. Aparte da un precio bastante irrisorio. Después de la traducción, bueno, es la traducción de Hibrea. Es un tomo de Hibrea, en ningún lado está... Lo que es el logo de la nación. Así que no es que va a desubicar en... En la estantería. Como pueden ver... Son exactamente lo mismo. Lo único que uno dice es Saiyan, Saiyan. Y es color naranja y otro es azul. Y dice origen. Después es exactamente lo mismo. Ahora el tema es cómo vamos a bancar después estas dos ediciones. Lo que son fanáticos de Dragon Ball. Vamos a comprar esto, pero... Mil pesos esto. El segundo tomo podría ser que va a salir 500 pesos. Pero ya el tercero va a salir... Si tenemos suerte también lo mismo. O se va a regularizar y va a salir lo mismo que... El tomo de Dragon Ball origen. Y este va a salir quincenalmente. Ténganlo en cuenta. Si quieren esperar a que... Redite el tomo Hibrea. Las siguientes etapas. Las siguientes arcos. Va a tardar un tiempito. Así que bueno, ténganlo en cuenta. A ver. Yo, en cuestión de calidad... La verdad que es lo mismo para mí. Las hojitas se sienten apenitas, apenitas. Un poco más finitas. Pero no es que se sienten de menor calidad. O como que se van a romper. Ni a palos. Ni a palos. Después está todo perfecto. No tengo ninguna queja. Los invito a que vayan a su puesto. Ah, no lo dije. Pero esto se comercializa en puestos de diarios. Y en la página oficial de la Nación. Que es la Nación coleccionada o algo así. En esos únicos dos lugares se puede conseguir lo que es Dragon Ball. La saga de Saiyan. En comiquerías por ahora no se está comercializando. Eso es lo que dijo la página de Hibrea. El post de Hibrea. Así que ténganlo en cuenta. Pero sinceramente. 500 pesos. Este tomo es un regalo. Les invito a que compren el primer tomo. Prueben. La calidad. Lo planteen. Sinceramente no queda desubicado para nada. No es que voy a tener que esperar la reedición de Dragon Ball. Para que sean exactamente iguales. Porque son exactamente iguales. Y la hojita apenas se siente. Y un detallito que ahora me estoy dando cuenta. Que tiene el tomo de la saga Saiyan. Es que tiene como una laca sectorizada. En lo que es Goku y Radix. Que la de Dragon Ball Orígenes no tiene. Pueden ver también acá el Radix. Que tiene como esa laquita. Pero no sé. Esto ya no lo sé. Si es porque. Uno lo editó la nación. O está bajo el sello de la nación. O es porque. De la saga. Saiyan en la lente tienen la caza sectorizada. No lo sé. Es apenas un detallito. Algunos les puede gustar. Algunos les puede molestar. No lo sé. A mí no me cambia nada. Es una boludez. O un extra. Sí, a mí me gusta. La verdad es que no me desagrada para nada. Además no es que es una laca súper gorda. Y siente fea el tacto. No. Es apenitas como un detallito. Como dije. Los invito a que vayan al puesto de diarios. O compren por la página de la nación. Y chequen el primer tomo. Y después decían. Si es que quieren seguir esto simultáneamente. O ir comprando de vez en cuando. O esperar a que Uriah reite los tomos. Que van a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a ser la hojita. Un poquito más gruesa. Pero vuelvo a repetirles. No es que es una diferencia abismal. O es que se siente feo al tacto. Esta edición. No. Para nada. Ni te vas a dar cuenta. Si lo hubrías. Inclusive les digo que si Uriah no lo hubiera dicho. Probablemente ni lo hubiéramos notado. Así que. Nada. Nos levantamos con esta sorpresa. Yo pienso que fue buena. Hasta el tercer tomo. Después ya no sé si es tan buena. Pero. Veremos que es lo que pasa. Gente. Espero que este video les haya gustado. Si es que les gustó. Les invito a que den like. Comenten. Se suscriban. También pueden decirme. En mis redes. Tanto en Instagram. Como en Twitter. Crisis Manga. Que ahí siempre estoy avisando. Cuando hago stream. Y con eso de pinte. También. Por qué no. Si tenés ahí una monedita extra. Y querés colaborar con el canal. Te invito. Los invito. A que sean miembros. Y ayuden al canal. Monetariamente hablando. De solamente 20 pesos. En adelante. Gente. Que hoy en día 20 pesos. No es nada. No te compras ni un flimpaf. Y a mí. Me estás ayudando. Un montón. Así que nada gente. Nos estamos oliendo y viendo. En próximos videos. O lo que sea. Nos vemos. Chau chau.